Una estrepitosa caída sobre el asfalto que aún la mantiene en estado de coma. Quienes vieron el atropello de la ciudadana colombiana Victoria Montoya aseguran que el chofer de la Custer intentó ganar la luz roja del semáforo y avanzó a velocidad. La luz estaba verde para que cruce porque acá un señor iba a cruzar y yo estaba despachando y al momento que él cruce, que él iba a cruzar, levantó la mirada de la chica de cabeza al suelo, era porque el otro quiso ganar. Estaba en rojo, por eso le digo que faltaba como tres segundos para que cambie. Estaba bien entonces. Claro, por eso a toda la gente se le fue encima al chofer. Las cámaras de seguridad de Surco muestran que la joven se confió al ver el cambio de luces y el auto estacionado en el pase peatonal. Y lo que ella ha hecho es mirar aquel semáforo que cambió a rojo, luego este peatonal a verde y ha comenzado a cruzar sin darse cuenta de la Custer que venía. Victoria Montoya González, de 25 años, fue operada de emergencia. Su cerebro estaba inflamado, tuvieron que abrirle un pedazo, una parte de su cráneo para liberar presión y también drenarle un poco el sangrado. Mientras tanto, el chofer de la Custer, Juan Granizo, delegado de 65 años, fue trasladado a la Fiscalía. Registra en su récord de conductor 21 papeletas, entre ellas graves y muy graves. La policía investiga además si la empresa Holding Express, a la que pertenece la unidad del atropello, tiene vínculos con la desaparecida empresa Orión. Los padres de la joven colombiana estarían por llegar al Perú. Su novio en Lima y amigos cercanos piden se extienda una cadena de oración en su nombre.